a Dios que proteja a toda esa gente la cárcel la victoria eso es ahora mismo un incendio está afectando varios pabellones de la cárcel la victoria según me informan me comuniqué con uno de los presos y me dicen que la situación es bastante difícil que el fuego inició poco antes de las doce del mediodía y todavía a las una de la tarde no habían llegado los bomberos y por eso vemos en las imágenes que hay personas tirando cubitos de agua para ver si pueden apagar ese fuego que se ha generado en la cárcel la victoria una situación muy muy difícil reiteramos eso es ahora mismo en la cárcel la victoria aquí en república dominicana se ha presentado una emergencia la humareda es bastante intensa se ha dispersado por todos los alrededores nos están enviando videos desde diferentes ángulos ese se ve la situación desde adentro de la cárcel y también desde afuera desde los alrededores se ve la humareda muy intensa hay desesperación me confirma un recluso que está ahí en esa cárcel que los han trancado en un lugar a ellos para evitar que graben pero me están tratando de enviar otros videos porque no sabemos realmente si hay heridos si hay fallecidos cómo está la situación estamos investigando pero eso es ahora mismo en la cárcel la victoria aquí en república dominicana un incendio que arrancó casi a las 12 del mediodía y que todavía pasadas las una de la tarde en estos momentos que estamos grabando este video todavía los bomberos no habían llegado y el fuego seguía intensificándose algunos presos con cubitos echando agua pero imagínense ustedes la dimensión de ese fuego que se alcanza a ver en ese video no es para tratar de apagarlo con cubitos de agua pero ellos en su desesperación hacen lo que puedan no habían llegado bomberos atención autoridades esa es la situación que se está viviendo según me informan en la cárcel la victoria tenemos comunicación continua con algunos de los presos que están ahí ellos van a tratar de enviarme otras imágenes pero me narran que la situación es bastante difícil ojalá que los bomberos lleguen pronto y puedan controlar ese fuego antes de que pase algo mayor pero de por sí la situación es muy delicada muy difícil en la cárcel la victoria en estos momentos a dios que los proteja wow